¡Nadie arriesgaste! ¡Nadie arriesgaste! ¡Nadie arriesgaste! Y mire que tuvo una pelota clara para irse a la red de Rawanska en mitad de cancha floja y dijo, no, pego y me voy para atrás, porque de atrás es difícil que me gane si a mí no me mueven. Y una Rani que uno diría en ese punto, ¿por qué no la movió? ¿Por qué no pudo? Porque jugó muy metida dentro de la cancha, jugó muy profunda, nerviosa se ve Rani Niko, ¿no? Desde ahí abajo. Totalmente, el punto más largo peloteo, más largo del partido lo tenemos en Match Point, porque nadie decidió arriesgar a Rawanska, si se quiere, jugó un poco más valiente que la italiana, pero... ¿Brazo encogido de la italiana? La emoción, sí. Seis iguales, por ahí dice, no es el tamaño de la jugadora en la pelea, es el tamaño de la pelea en la jugadora. Con los pequeños de Rani, deportivamente hablando, ¿no? Vuelve a fallar la polaca, segundo Match Point que tiene Rani. Bueno, aquí le estuvo sacando en un 90% al revés. Estamos en vivo en estos cuartos de final, en la Philippe Chatrier, Nico Pereira, José Luis Clerc, el grupo de trabajo, y que les hable Eduardo Varela. Match Point, el segundo. ¡Vuelve! 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 Y ahí está, partido para Rani, ganándole a la 4 del mundo, un partido que se jugó.